hola mi nombre es francisco gonzález y les voy a enseñar la nueva cita este vehículo es un motor 1510 cdi con 90 caballos de equipamiento trae llantas de aluminio barras de vaca e interior trae tapicería textil oscura y climatizador para más información nos tienen en hmcrespo mercedes.es en hmcrespo mercedes.es